...y está a cargo de nuestro expositor, don Guillermo Oliver, como me corrigió y me precisó, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, profesor y jefe del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y Pempeu Fabra, abogado integrante actualmente de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Lo invito a que pase adelante. Buenas tardes. Al igual que quienes me precedieron en el uso de la palabra, yo quisiera partir pronunciando unas ineludibles palabras de agradecimiento para quienes tuvieron la gentileza de invitarme a esta notable actividad. Por tanto, mis palabras de gratitud van para la Asociación Regional de Magistrados de Concepción, para la Fiscalía Regional del Bio Bio, del Ministerio Público y también para la Defensoría Regional del Bio Bio y más en particular para la Defensoría Local de Los Ángeles. Agradecimiento que en este último caso personalizo en el colega Patricio Gutiérrez, que fue quien me contactó para invitarme gentilmente a este seminario. Y junto con agradecer, quisiera yo también aprovechar la oportunidad de felicitarles, porque una instancia como esta cuesta encontrarla en el actual panorama nacional. Uno está acostumbrado a observar seminarios o jornadas organizados por, separado por cada una de las actividades de las instituciones que se vinculan con el fenómeno punitivo desde un punto de vista jurídico. Por separado el Ministerio Público, por separado a la Defensoría Penal Pública, por separado también el Poder Judicial. Por separado también la Academia. También. Son contados con los dedos de una mano y sobra la mayoría de los dedos de esa mano los casos en que ocurre algo como esto. El único caso que se me viene a la mente en este momento es el de las jornadas chilotas de Derecho Penal, donde hay una actividad mancomunada de la comunidad. Así es que déjenme agradecerles. Esto es único. Es único. Y con este nivel de organización y nutrida asistencia lo hace más especial todavía. Así es que, felicitaciones. mi presentación tengo que precisar, porque claro, se anuncia con el rótulo cohecho, pero claro, podría hablar esta mañana sobre ello. Como se trata de un seminario que está inserto dentro del contexto de la 21.121 ley de noviembre del año pasado, tiene poco menos de un año. Entonces decidí, dado que el cohecho corresponde a una de las líneas de investigación en las que he estado trabajando los últimos años, decidí, aprovechándome de esta modificación legal, analizarla desde el punto de vista del cohecho. En otras palabras, lo que pretendo en esta presentación es realizar una suerte de juicio crítico de las modificaciones legales que esa reforma, esa ley de noviembre del año pasado, introdujo en materia de cohecho. Entonces, en una primera parte, realizaré una apretada síntesis de las modificaciones efectuadas por esta ley. En la segunda, ya entrando de lleno en materia de cohecho, comentaré aquellas modificaciones efectuadas en esta materia, cohecho, que creo que merecen una valoración positiva. Y a continuación, y creo que eso me tomará un poco más de tiempo, me detendré en el examen de aquellas modificaciones que a mi juicio merecen una valoración no tan positiva. O para no ser tan timorato, derechamente negativa, por las razones que en su momento expresaré para finalizar con unas palabras de síntesis a modo de resumen. Ese es el panorama que ofrezco en esta presentación. Primera parte entonces, síntesis de las modificaciones. A lo largo de los últimos 20 años, más o menos, la regulación del delito de cohecho ha sido modificada sustancialmente en cuatro ocasiones. Es importante tener presente esto porque desde la entrada en vigencia del vetusto código penal que nos rige, 1875, hasta que fue modificado el delito de cohecho, transcurrió la friolera de más de 125 años, sin que ninguna modificación se le efectuara. Fue recién en el año 1999, a través de la ley 19.645, un año muy importante, fue un año de importante modificación ilegal. No hay que olvidar que ese año también se modificó y de modo radical la regulación de los delitos sexuales, de modo muy importante. También ese año, por influencia, diría yo, de la Convención Intramericana contra la Corrupción, de la que se hablaba en las exposiciones anteriores, se modificó varios delitos de los funcionarios públicos y en particular el delito de cohecho. Probablemente fue el delito que mayores modificaciones recibió ese año. Solo por mencionar una de esas modificaciones, cabría señalar el hecho de que a partir de entonces, el cohecho, que tenía una naturaleza bilateral porque demandaba la existencia de un acuerdo entre el funcionario que se dejaba corromper y el particular que lo corrompía, a contar de entonces pasó a tener naturaleza unilateral, prescindiendo de la exigencia de la existencia de un acuerdo. A contar de entonces pudo haber cohecho sin necesidad de un acuerdo, bastando con la solicitud por una parte del beneficio o el ofrecimiento por parte de la otra. Tres años después, en el año 2002, la ley 19.829 volvió a hacer algunas modificaciones. Por un lado, en lo que a cohecho respecta a mi juicio, cubrió algunos vacíos que habían sido producidos producto de la modificación del 99 y, tal vez lo más importante, incorporó producto de otra convención que también se mencionó en exposiciones anteriores, producto de la convención para combatir el cohecho a funcionario público extranjero en convenciones internacionales, en transacciones comerciales internacionales, sancionó, pasó a ativificar ese delito, el delito de cohecho a funcionario público extranjero en transacciones comerciales internacionales. El año 2009, la 20.341 volvió a modificar el cohecho, además de otras de las figuras de los delitos funcionarios. Lo que a cohecho respecta, probablemente lo más relevante fue que a esta última figura que se había incorporado en el año 2002, el cohecho a funcionario extranjero en transacciones comerciales internacionales pasó a reconocerle autonomía como figura delictiva, pasando a ocupar a contar de entonces un párrafo propio dentro del título quinto del libro segundo del Código Penal. Y por último, llegamos a la ley que es el leitmotiv de este seminario, la 21.121 de noviembre del año 2018, cuyo nombre fue el siguiente, no hay que olvidarlo, comillas, ley que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción, cierre de comillas. ¿Por qué destaco la denominación de la ley? Porque a pesar de la amplitud de su denominación, lo cierto es que las modificaciones que esta ley hizo, en general, se proyectaron sólo en el último de los objetivos declarados, es decir, en la persecución de la corrupción, tanto pública como privada, no tanto en su prevención ni en su detección. En general, en efecto, los cambios efectuados por esta ley, que en su gran mayoría fueron hechos sólo en el Código Penal, excepción hecha de algunas modificaciones en la ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas y en la 19.913 sobre el lavado y blanqueo de activos, esos cambios se tradujeron en las siguientes cuestiones. Uno, en la creación de nuevos tipos penales. Ya se nos ha hablado de algunos de ellos, como la corrupción entre particulares, pero no fueron los únicos tipos que se crearon. Se creó el cohecho en razón del cargo. Se creó la administración desleal, por algunos llamada también administración fraudulenta, dependiendo de cómo estén comprendiendo la figura de que se trata. En segundo lugar, el cambio se tradujo en la ampliación de la estructura típica de algunos delitos. Por ejemplo, al establecer que el beneficio solicitado, aceptado, ofrecido, consentido en dar o dado en el nuevo cohecho en razón del cargo, en el cohecho tradicional y en el soborno, puede ser de cualquier naturaleza, no sólo económico, como también nos fue señalado en las exposiciones anteriores. En tercer lugar, el cambio se tradujo en el aumento de las penas de algunos delitos. Ello ocurrió en la malversación, en la negociación incompatible, en la exacción ilegal, en el cohecho tradicional, en el soborno y también en el cohecho a funcionario público extranjero. En cuarto lugar, la modificación se tradujo en el establecimiento de nuevas penas inexistentes en nuestra legislación hasta entonces, como la inhabilitación para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria, o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública. En quinto lugar, la modificación legal se tradujo en la creación de nuevas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, como el formar parte de una agrupación u organización destinada a cometer ciertos delitos funcionarios que no constituya una asociación ilícita, y la cooperación eficaz, entre otras circunstancias que se crearon. Y en sexto lugar, la modificación se tradujo en el establecimiento de una causa de postergación del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal de ciertos delitos funcionarios hasta que el empleado público que haya intervenido cese en su cargo o función. En una apretada síntesis, esas son las modificaciones efectuadas por la 21.121 ley que es objeto de análisis en este seminario. Segunda parte, modificaciones en materia de cohecho que merecen una valoración positiva. En lo que respecta a las modificaciones efectuadas en el ámbito del delito de cohecho, varias de esas modificaciones merecen una valoración positiva. Es esto lo que sucede, verbigracia, con el cambio introducido en la figura de exacción ilegal del artículo 241 del Código Penal. Figura que un sector de la doctrina nacional concibe como una modalidad agravada de cohecho. Es lo que hacen, por ejemplo, Matus y Ramírez en sus lecciones de parte especial. Antes de esta ley, la exacción ilegal sancionaba sólo con penas de multa y de inhabilitación para cargos u oficios públicos al empleado público que exigía mayores derechos de los que le estaban señalados por razón de su cargo o un beneficio económico para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le estaban señalados derechos. Pongo énfasis en la conducta exigir mayores derechos. No se preveía ninguna pena privativa de libertad. En cambio, en el artículo 248 del Código Penal, que describía una conducta muy similar pero de evidente menor lesividad, ya que sancionaba al empleado público que no exigía sino que simplemente solicitaba más derechos que los que le estaban señalados por razón de su cargo o un beneficio económico para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le estaban señalados derechos, sí se contemplaba, además de multa y suspensión, una pena privativa de libertad. La desarmonía penológica era evidente. Se castigaba con cárcel, el solo solicitar, y sin cárcel, el exigir. Esta desarmonía se produjo tras una reforma a los delitos funcionarios efectuada con cierto descuido, por cierto, por la ley 20.341 del año 2009. Tuvieron que pasar 10 años para que fuera corregida esa desarmonía con la reciente modificación legal. Ahora, por fin, la exacción ilegal se sanciona más severamente que la figura básica de cohecho tradicional del funcionario público. Valoración positiva. Otra valoración positiva merece también la nueva previsión expresa de una pena privativa de libertad para el funcionario en la modalidad agravada de cohecho del artículo 249 del Código Penal. Ahí está, como sabemos, el comportamiento consistente en solicitar o aceptar una dádiva para cometer ciertos delitos funcionarios. Como es sabido, hasta antes de la ley que comentamos, esta figura agravada de cohecho no contemplaba una pena privativa de libertad, sino sólo una inhabilitación para cargos u oficios públicos y una multa. A diferencia del artículo 250, que para el soborno del particular asociado al artículo 249, o sea, el comportamiento del particular que ofrecía o consentía en dar a un funcionario una dádiva para que el empleado cometiera ciertos delitos funcionarios, sí preveía pena de cárcel, además de una pena de inhabilitación y de multa. Esto, como puede notarse, producía una situación inaceptable. Se castigaba más severamente al particular que al funcionario, a pesar de que el funcionario posee ciertos deberes que el particular no tiene. Para evitar este problema, un sector de la doctrina nacional, yo, proponía efectuar una interpretación restrictiva del artículo 250 que permitiera concluir que la pena privativa de libertad que éste contemplaba para el particular que ofrecía o consentía en dar dádiva a un empleado para que él cometiera ciertos delitos funcionarios, sólo se aplicara si el empleado efectivamente cometía el delito funcionario. La ley 21.121 vino a poner fin a este problema contemplando expresamente pena de cárcel para la figura agravada de cohecho del artículo 249. Otro punto, entonces, en que a mi juicio la modificación merece valoración positiva. Además, esta previsión de pena privativa de libertad vino a solucionar otra evidente desarmonía penológica que existía entre las formas agravadas de cohecho antecedente del funcionario cuando no se llegaba a ejecutar el acto o a incurrir en la omisión que motivaba la solicitud o aceptación del beneficio. En la figura agravada de cohecho antecedente, especialmente pensando los estudiantes que pueden haber presentes, aclaro que la expresión cohecho antecedente significa que hay una dádiva de por medio para que a futuro se realice algo. Se ejecute un hecho con infracción a deberes del cargo, se incurra en alguna omisión, eso es lo que se conoce con el nombre de cohecho antecedente. En oposición al cohecho subsiguiente, que es el caso en que la dádiva se solicita, se acepta, se ofrece, se consiente en tal, en fin, porque en el pasado se ha ejecutado un acto, porque en el pasado se ha incurrido en una omisión, etc. Hecha la aclaración, en la figura agravada de cohecho antecedente del artículo 248 bis, o sea, solicitó aceptación de beneficio para omitir un acto debido propio del cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes de su cargo, se contemplaba una pena privativa de libertad junto con inhabilitación y multa, aun cuando en definitiva no se incurriera en la omisión ni se ejecutara el acto. En cambio, en la figura agravada del artículo 249, solicitó o aceptación de un beneficio para cometer ciertos delitos ministeriales, si el correlativo delito funcionario no se cometía, solo se preveía la aplicación de penas de inhabilitación y de multa. La crítica resultaba casi obvia. Para la ley era más grave que un funcionario solicitara o aceptara un beneficio económico para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes de su cargo que para cometer un delito ministerial en el ejercicio de su cargo. La 21.121 solucionó también este problema por el que en este punto merece otra valoración positiva. Un comentario positivo merece también la decisión legislativa de incorporar en la figura de soborno, el particular que ofrece la dádiva al funcionario a quien se intenta corromper, la decisión, digo, legislativa de incorporar en la figura de soborno como verbo rector alternativo a los ya existentes de ofrecer y consentir en dar un beneficio, el comportamiento consistente en dar un beneficio. La inclusión de esta nueva conducta de soborno tipificó un comportamiento que a mi juicio no estaba sancionado en la ley. Para corroborarlo basta con recordar que hace algunos años, la 20.341 del año 2009, que modificó el tipo de cohecho a funcionario público extranjero, incorporó en esta última figura como verbos rectores alternativos a los que ya contemplaba, que eran ofrecer y consentir en dar, los de prometer y dar. En la historia fidedigna del establecimiento de la citada ley 20.341 del año 2009, se dejó constancia de que los nuevos verbos rectores que se agregaban, este prometer y el dar, daban cuenta de conductas que no habrían estado comprendidas en la regulación anterior, que únicamente hacía referencia, repito, al ofrecer y a consentir en dar. Por lo que respecta al verbo prometer que se agregó, no me parece que efectivamente haya sido así, ya que creo que su sentido natural y obvio, según su uso general, coincide con el de ofrecer. Entiendo que prometer y ofrecer un beneficio significan básicamente lo mismo, o al menos que quien promete un beneficio también lo ofrece, por lo que no era necesario incluir el verbo prometer. Por algo, en la ampliación que ahora se hizo de los verbos rectores alternativos, en el tipo de soborno no se incluyó el de prometer. Ni siquiera se lo consideró incorporable. En cambio, dar un beneficio sí tiene un significado distinto de ofrecerlo. Es perfectamente posible dar un beneficio sin haberlo ofrecido previamente. Como ocurriría, por ejemplo, sin antes comunicárselo a un funcionario, se depositara una suma de dinero en su cuenta corriente bancaria a través de una transferencia electrónica. En un caso así, no se está ofreciendo nada, sino que directamente se está entregando algo. Pues bien, por estas razones puede afirmarse que la inclusión del verbo dar en el tipo de soborno cubre conductas que a mi juicio no se encontraban comprendidas, por lo que la reciente modificación legal ha venido a llenar un vacío en esta materia. Así, por lo demás, se lo dijo durante la tramitación parlamentaria de la reciente ley 21.121. Distinto es que antes de esta ley, la 21.121, en cualquier causa penal por soborno, la comprobación de un comportamiento consistente en dar un beneficio a un funcionario haya servido para inferir su previo ofrecimiento. Única conducta del particular que, junto con la de consentir en darlo, era típica para efectos de este delito. También creo que merece una valoración positiva el cambio introducido en el artículo 250 bis del Código Penal. Esta disposición, que como sabemos consagra una figura privilegiada de soborno, al ordenar imponer sólo una pena de multa en ciertos casos de soborno efectuado en un proceso penal para favorecer al penalmente perseguido, empleaba una terminología propia del antiguo sistema de procedimiento penal, pues aludía al procesado como la persona en cuyo favor tenía lugar el ofrecimiento o el consentimiento en dar un beneficio económico. Tal nomenclatura originaba el problema de determinar si la figura era o no aplicable en el actual sistema procesal penal. Dicho problema se suscitó con la ley 19.806 del año 2002, la denominada ley adecuatoria, que modificó una serie de códigos y leyes de la República para ajustarlos al entonces nuevo sistema procesal penal. Han pasado ya casi 20 años, no sé si podemos ir llamándolo nuevo. Sustituyendo en diversos cuerpos legales las antiguas alusiones al procesado por referencias al imputado, pero olvidando cambiar, modificar el artículo 250 bis. El problema fue solucionado por la reciente modificación legal, la que sustituyó en el referido precepto, la voz procesado por el vocablo imputado. En cualquier caso, mereciendo valoración positiva esta modificación legal, no creo que haya sido imposible concluir que la disposición, incluso antes de esta modificación, pudiera igualmente ser aplicada en el actual sistema. Así lo sostuve en su momento. Tercera parte, modificaciones que merecen valoración negativa. Otras modificaciones efectuadas por la 21.121 podrían suscitar ciertas críticas o al menos originar algunos problemas interpretativos, por lo que su valoración no puede ser positiva. Por ejemplo, provoca perplejidad el hecho de que se haya decidido tipificar la conducta de un funcionario público, consistente en solicitar un beneficio de cualquier naturaleza, no sólo económica, para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. Eso está previsto en el actual inciso segundo del artículo 248, y que en cambio, cuando con el mismo fin el funcionario exige un beneficio, éste sólo pueda ser económico. Esto obedece a que la posibilidad de que el beneficio pueda ser de naturaleza no económica, que fue incorporada en la figura de cohecho del artículo 248, al igual que en las restantes formas de cohecho, no fue incluida en la exacción ilegal del artículo 241. Lo que invita a pensar en la posible atipicidad del comportamiento de un empleado público, que para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, en razón del cual no le están señalados derechos, no es que solicita, sino que exige un beneficio no económico, por ejemplo, un favor honorífico, salvo que se considere que quien exige también solicita, por lo que podría eventualmente aplicarse la figura de cohecho del artículo 248, inciso segundo. En cualquier caso, sería altamente conveniente que se modificara nuevamente la ley, concretamente el artículo 241 del Código Penal, para incluir ahí en forma expresa también los beneficios no económicos. Además, la inclusión de los beneficios de naturaleza no económica, con independencia de las dificultades que supone su delimitación, más allá de los supuestos comúnmente admitidos, como los favores honoríficos y los de carácter sexual, y abstracción hecha del único fin buscado por el legislador con dicha inclusión, según se desprende del examen de la historia fideína del establecimiento de la ley, fin consistente sólo en uniformar la regulación del cohecho doméstico con la del cohecho a funcionario público extranjero, la que ya aludía a beneficios de cualquier naturaleza, esta inclusión de beneficios no económicos produce un aumento del casuismo en materia de cohecho, y con ello produce nuevos e indeseables vacíos, vacíos de punición. Imagínese, por ejemplo, teniendo a la vista el actual artículo 248, inciso segundo del Código Penal, imagínese el caso de un funcionario que, estando facultado para cobrar ciertos derechos para ejecutar un acto propio de su cargo, por ejemplo un notario, junto con solicitarlo o aceptarlos, en la cuantía, esto es relevante, en la cuantía justa que el ordenamiento jurídico permite, solicita o acepta un beneficio adicional de naturaleza no económica. En un caso así, a mi juicio, no sería posible aplicar la figura básica de cohecho tradicional del empleado público del inciso segundo del artículo 248. ¿Por qué? Porque no se verificaría ninguna de las dos hipótesis que alternativamente la ley prevé. Por una parte, el funcionario no está solicitando o aceptando mayores derechos que los señalados por razón del cargo, porque está exigiendo justo los derechos que puede solicitar. Lo otro es un beneficio no económico que está solicitando o aceptando. Con eso cubrimos el primer supuesto legal. Y por otra parte, el beneficio no está siendo solicitado o aceptado para ejecutar un acto en razón del cual no están señalados derechos, que es la exigencia del segundo supuesto legal del inciso segundo del artículo 248. Aquí entonces, un nuevo y lamentable vacío producido por la reciente modificación legal. Por otro lado, la decisión de tipificar el denominado cohecho en razón del cargo, también pensando en quienes no estén familiarizados con esta figura, esta figura lo que hace es reprimir el comportamiento de un funcionario consistente en solicitar o aceptar un beneficio de cualquier naturaleza por el solo hecho de ejercer el cargo. O sea, no para, como se exige en la figura tradicional de cohecho, y se sigue exigiendo, no para ejecutar un acto o por haber ejecutado otro, sino porque sí. Simplemente en razón del cargo que detenta. Nada más. La decisión de tipificar este cohecho en razón del cargo, bien podría ser criticada a partir de la creencia fundada en varias aseveraciones efectuadas durante la tramitación parlamentaria de la 21.121, en el sentido de que su incorporación sólo habría buscado solucionar un problema probatorio, especialmente tras la constatación de que en algunas causas penales en actual sustanciación muy conocidas sobre delitos de cohecho, ha sido difícil comprobar una vinculación entre el beneficio económico y determinadas acciones u omisiones del funcionario público para ejecutar o por haber ejecutado las cuales tal beneficio fue solicitado, aceptado, ofrecido o consentido en dar. Si tal fuera la finalidad de la modificación, solucionar un problema probatorio, valdría la pena reflexionar profundamente acerca de la corrección de esta fácil huida nueva, huida al derecho penal. Además, dado que ya existía y sigue existiendo, hay que agregar, como ilícito administrativo de los empleados públicos, la infracción al principio de probidad administrativa, consistente en, comillas, solicitar, hacerse prometer o aceptar en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza, en lo que reza a la letra del artículo 64 número 5 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se tipifica ese ilícito administrativo, esa concreta infracción al principio de probidad, surge entonces el problema de determinar dónde estaría el límite que separa y distingue este ilícito administrativo, que formalmente no ha desaparecido del ordenamiento jurídico chileno, del nuevo ilícito penal que se ha creado, o si acaso sería sostenible que el nuevo delito hubiera vaciado de contenido aquel ilícito administrativo. La tipificación de la nueva figura de cohecho en razón del cargo dificulta, pero agrego desde ya que no lo impide, como lo veremos en algunos minutos, dificulta seguir manteniendo la opinión aparentemente dominante en la doctrina, en el sentido de que el bien jurídico atacado en el cohecho es el principio de imparcialidad como eje central del correcto funcionamiento de la Administración del Estado. En efecto, dado que la nueva figura, la de cohecho en razón del cargo, prescinde de la exigencia subjetiva de que el beneficio se solicite o acepte por el funcionario para ejecutar o por haber ejecutado un acto o para incurrir en una omisión o por haber incurrido en ella, no parece atacado el mencionado principio, el de imparcialidad, ya que no se tiene a la vista ninguna actuación u omisión del empleado. En relación con la imparcialidad, el nuevo tipo penal representa, a mi juicio, un excesivo adelantamiento de la barrera de protección del bien jurídico. A lo sumo, se trataría sólo de un atentado de escasa lesividad contra el principio de probidad, cuyo castigo penal, recuérdese que ya recibía una sanción administrativa, resulta de dudosa legitimidad. Además, dado que la figura de soborno, artículo 250, el comportamiento del particular que ofrece la dádiva, que ofrece la coima, no sólo la figura de soborno, no sólo se encuentra vinculada con las figuras básicas y agravadas de cohecho tradicional del funcionario, sino que también se encuentra vinculada con el nuevo delito que se ha creado con el cohecho en razón del cargo, podrían producirse situaciones de soborno cuya tipicidad podría estimarse inaceptable. Verdi Gracia, imagínese el caso de un millonario filántropo que a todos los funcionarios públicos del país, que por encontrarse asignados al último grado de la escala única de sueldos de la administración pública reciben una remuneración muy baja, en reconocimiento a la abnegada labor que ejercen, les ofrece por una sola vez y al mismo tiempo para todos una cantidad de dinero. O bien, supóngase el caso de una persona que siente una especial atracción sexual por quienes ejercen determinados cargos en la administración del Estado, supongan una atracción sexual por los alcaldes, y entonces esta persona les envía, en términos muy conceptuosos, muy formales, una carta a cada uno de los alcaldes, mensajes ofreciéndoles relaciones sexuales en razón del cargo que sirven. Bien, estoy repitiendo las palabras del inciso primero del 248. En estos casos, en casos como estos, es lo que se me alcanza, solo de pizarrón, es lo que se me alcanza. En estos casos, la literalidad formal, puramente formal, del inciso primero del 248 es evidente que está satisfecha. Del 250 en relación con el 248, inciso primero, porque se está ofreciendo un beneficio, la naturaleza da lo mismo hoy día, a un funcionario público por el cargo que detenta, en razón del cargo que sirve. Sin embargo, y este es el momento de explicar por qué creo yo que la nueva figura de cohecho en razón del cargo sigue en dificulta, no impide a la doctrina mayoritaria en Chile y en el extranjero seguir afirmando que el bien jurídico atacado es el principio de imparcialidad como eje del correcto funcionamiento de la administración. ¿En qué sentido? En que si uno quiere seguir trabajando con esa idea, la de que el bien jurídico atacado es el principio de imparcialidad, entonces tiene ahí una buena forma de buscar un límite que separa el ilícito administrativo del ilícito penal. En otras palabras, si examinadas las circunstancias del caso de que se trate, se constata que no hay ninguna posibilidad de que el funcionario pueda incidir en intereses del particular y que por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que este tan peculiar ofrecimiento de favores sexuales, por ejemplo, de la persona que sentía una especial atracción por los alcaldes del país, pudiera traducirse en un beneficio para ese particular y por ende que pudiera llevar a correr riesgo la imparcialidad, entonces no estaríamos en presencia del ilícito administrativo, sino en presencia, perdón, no estaríamos en presencia del ilícito penal, del delito, sino en presencia del ilícito administrativo. Es una interpretación que propongo, que ofrezco, para quienes quieren seguir sosteniendo, que es lo que hace la mayoría en Chile y en el extranjero, que el bien jurídico atacado es la imparcialidad. Y de ese modo, por lo demás, se produce la conveniente consecuencia de que puede uno trazar una distinción entre el ilícito administrativo y el ilícito penal. En otro orden de ideas, la 21.121 efectúa ciertas modificaciones que, aunque no me crean, no producen efecto alguno. En lo que se me alcanza, esto ha pasado completamente desapercibido, así que siéntanse privilegiados por escucharlo. Un ejemplo de esto se encuentra en la sustitución del inciso segundo del artículo 248 bis del Código Penal por un nuevo inciso segundo. Se contempla allí la modalidad agravada de cohecho del funcionario que se verifica al solicitar o aceptar un beneficio para ejecutar un acto con infracción a los deberes del cargo, cuando esta infracción consiste en ejercer influencia en otro empleado para obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado. Pues bien, el cambio que hizo la ley consistió en indicar que la pena privativa de derechos aplicable junto con la reclusión y la multa, en vez de ser, comillas, inhabilitación absoluta para cargo u oficio público, coma perpetua, cierre de comillas, como fácilmente puede apreciarse, la única diferencia entre el texto anterior y el texto actual radica en la singularidad o en la pluralidad de la referencia al cargo u oficio público que el funcionario queda inhabilitado para ejercer. Tal diferencia en pero no se traduce en ningún cambio sustancial en el alcance de la disposición. Aunque el texto aludía, es cierto, en singular al cargo u oficio público, era evidente que por tratarse de una inhabilitación absoluta, no de una especial, la pena abarcaba todos los cargos u oficios públicos, no sólo el que específicamente estuviera sirviendo el condenado o algún otro cargo u oficio público en particular. Bastaba leer los artículos 38 y 39 del Código Penal para corroborarlo. Así las cosas, la modificación no tiene ningún sentido. La desproligidad de la modificación legal en este punto es notable. Por otra parte, no se aprovechó la oportunidad que ofrecía la tramitación parlamentaria de la 21.121 para poner término a la falta de tipificación del cohecho subsiguiente en la figura agravada de cohecho del empleado del artículo 249, a pesar de que en algún momento de la tramitación del proyecto se trató de colmar ese vacío. Esta figura sigue poniéndose sólo en el caso de que se solicite o acepte un beneficio para cometer un delito funcionario y no en el caso de que se lo pida o acepte por haberlo cometido. De este modo, sigue presente el contrasentido de que el legislador parece estimar más grave la conducta de un empleado que solicita o acepta un beneficio por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, conducta expresamente tipificada, o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, conducta también expresamente tipificada, que el comportamiento del funcionario que solicita o acepta un beneficio por haber cometido un delito ministerial. Este último comportamiento sería impune, por atípico, al no estar contemplado en el artículo 249, salvo que pueda considerarse que por haberse cometido el delito funcionario de que se trate, se ha ejecutado un acto con infracción a los deberes del cargo que el empleado detenta, siendo entonces aplicable el artículo 248 bis. Una valoración negativa merece también, en la figura de cohecho a funcionario extranjero, la supresión de la diferencia de pena que existía según cuál fuera la conducta del sujeto activo. Claudio Ortega ya nos dijo la razón de por qué existe y por qué es conveniente que exista una diferencia de pena en la figura de soborno entre el particular que ofrece la dádiva y el particular que se limita a consentir en dar la dádiva. Como se recordará, si el sujeto activo, tratándose de la figura de cohecho a funcionario extranjero, ofrecía, prometía o daba a un funcionario público extranjero un beneficio para obtener o mantener un negocio o ventaja indebido en el ámbito de una transacción internacional, se imponía una pena mayor que la que correspondía a aplicar si el sujeto activo se limitaba a consentir en dar el beneficio con la referida finalidad. El fundamento de esta diferencia penológica era razonable y radicaba en que se estimaba más grave la primera hipótesis que la segunda, ya que en esta última, el destinatario de la petición del funcionario extranjero más bien parece ceder ante una presión. Pues bien, tal diferencia penológica ha desaparecido, previéndose ahora la misma pena para las cuatro modalidades alternativas de comisión de este delito. Esta supresión, hay que tener presente esto, esta supresión de la diferencia de penas obedeció a una recomendación formulada por la OCDE. Cuando habla de la OCDE como que todos tiemblan. Sin embargo, dicha sugerencia, hay que mirar el contenido de ella, no quedarse en la última parte, no se fundaba en que fuera incorrecto per se el establecimiento de tal diferencia penológica, sino en que como las penas del cohecho doméstico eran bajas y las sanciones del cohecho internacional debían ser equiparables a las del cohecho doméstico, la referida diferencia penológica llevaba a que, especialmente en el caso del consentir en dar un beneficio al funcionario extranjero, la sanción aplicable resultaba demasiado exigua. Esa era todo. Por algo, ya lo adelanté, en la figura de soborno del artículo 250, se sigue manteniendo correctamente, agrego, una diferencia de penas según cuál sea el comportamiento del sujeto activo. Pena mayor si el beneficio se ofrece o se da, pena menor si sólo se consiente en dar el beneficio. Un comentario especial cabe realizar respecto del nuevo artículo 260 bis del Código Penal que la 21.121 incorporó, junto con otros más, junto con el 260 ter y con el 264 ter, en el párrafo 13 del título quinto del libro segundo, párrafo cuyo epígrafe reza disposición general. Epígrafe que debería haber sido modificado, porque hubiera más de una disposición, antes había una sola y ahora hay más, pero sigue rezando así, disposición general. El citado artículo 260 bis establece una causal de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal del cohecho y de otros delitos funcionarios que opera hasta que, comillas, el empleado público que intervino en ellos cesare en su cargo o función, cierre de comillas. Se trata de una causal de suspensión de la prescripción muy similar a otras que se encuentran en algunas legislaciones penales extranjeras, todas las cuales se fundan en la idea de que no resultaría aceptable la aplicación de las reglas generales de la prescripción a un delito ministerial, reglas que, como sabemos, se traducen en que el plazo de prescripción debiese empezar a correr desde el día de la comisión del delito, si el funcionario público que lo cometió siguieran funciones y se aprovechara de ello para ocultar cualquier vestigio que permita su descubrimiento y persecución. A mi juicio, con independencia de que el hecho de que un funcionario que cometió un delito ministerial siga en su cargo o función no necesariamente supondrá de su parte una conducta activa destinada a ocultar el hecho o a obstruir una investigación dirigida a esclarecerlo, y con independencia de la necesidad de reflexionar más acerca de la justificación de la decisión de retrasar en estos casos el cómputo de la prescripción del delito, debe reconocerse que, por lo menos, esta decisión se muestra, a mi juicio, en general, mucho más compatible con el principio de humanidad, principio que, a mi juicio, es, en él consiste, en él radica el fundamento de la prescripción, se muestra, digo, mucho más compatible con el principio de humanidad que la decisión de eventualmente declarar imprescriptibles estos delitos. Lamentable camino que también han seguido algunas legislaciones extranjeras, como, por ejemplo, ocurre con la ecuatoriana y con la boliviana. En todo caso, no puede obviarse el hecho de que no existe certeza acerca del momento en que empieza a correr la prescripción, ya que no puede saberse cuándo el empleado cesará en su cargo o función, existiendo, como sabemos, funcionarios que permanecen en sus cargos por toda su vida laboral, la que, en ciertos casos, puede extenderse hasta que cumplen 75 años de edad, todo lo cual puede constituir una situación muy similar a la de una auténtica imprescriptibilidad, con el riesgo que ello tiene aparejado para el principio de humanidad. En lo que respecta a la aplicación de este nuevo artículo 260 bis que suspende el plazo de prescripción de los delitos, concretamente, en lo que respecta a su aplicación a los delitos de cohecho, la alusión que hace la norma, como momento de inicio del plazo de prescripción, a aquel en que, comillas, el empleado público que intervino en ellos cesare en su cargo o función, cierre de comillas, sugiere con fuerza, a mi juicio, que la postergación del inicio de la prescripción no resulta aplicable al soborno o cohecho del particular, al menos en la hipótesis de ofrecimiento de un beneficio que no es aceptado por el funcionario, porque, en este caso, no puede decirse que el empleado intervenga en el delito. A propósito del nuevo artículo 260 bis que estoy comentando, este que suspende el plazo de prescripción, es pertinente tener a la vista lo que dispone el artículo transitorio de la ley que estamos analizando. Su artículo transitorio reza del siguiente modo, comillas, las modificaciones contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, las disposiciones legales que son modificadas por esta ley seguirán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos cometidos con anterioridad a su publicación. En otras palabras, todas estas modificaciones se aplican únicamente a delitos cometidos con posterioridad a entrada en vigencia de esta ley. La existencia de este artículo transitorio impide que respecto de este artículo que estoy comentando, el 260 bis, el que suspende el plazo de prescripción, impide que respecto de este artículo se suscite alguna discusión acerca de su naturaleza penal o procesal y de la procedencia o improcedencia de su aplicación retroactiva. Esto lo aclaro porque a veces cuando hay modificaciones en materia de prescripción se suscita alguna discusión en el sentido de si la prescripción posee naturaleza sustantiva, naturaleza penal, o si posee naturaleza adjetiva, naturaleza procesal. ¿Y por qué la discusión? Porque de ello se hace depender, por quienes se enfrascan en esta discusión, la aplicación o no a la institución de la prescripción del postulado de la irretroactividad cuando se modifica el instituto en forma perjudicial. Esto es muy claro si uno revisa la historia de lo que sucedió en Alemania, por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban recién todos despertando de la pesadilla, las tropas aliadas que ocupaban territorio alemán dictaron una ley en cuya virtud se declaró que los plazos de prescripción de los delitos comenzaban a correr desde ese momento en adelante. Nadie discutió nada. Aproximadamente 10 a 15 años después, dándose cuenta los alemanes de que había muchísimos criminales nazis que no habían sido sancionados y que habían sido por ahí, estaban reportidos por el mundo, decidieron ampliar los plazos de prescripción. Y cuando alguien se atrevió por primera vez a levantar timidamente la mano y preguntarse si eso no importaba violar el postulado de la irretroactividad, se le respondió desde la galería, no se preocupe amigo, ese postulado es aplicable en materia penal sustantiva. La prescripción tiene naturaleza procesal. Y poco tiempo después, siguiendo a los alemanes dándose cuenta de que había muchos criminales repartidos por el mundo que no habían sido sancionados, volvieron a aumentar retroactivamente el plazo de prescripción hasta que finalmente cortaron por los sanos y los declararon inscriptibles. No es a mi juicio una casualidad que en Alemania, que Alemania sea el país probablemente, no probablemente, seguramente el país en el que mayores adeptos tiene la teoría que asigna a la prescripción naturaleza procesal. Tal vez si yo tuviese antecedentes que padecieron esos horrores también diría lo mismo. Si yo tuviese antepasados que hubiesen sufrido eso también diría lo mismo. Pero creo que allí se entremezcla una consideración no jurídica sino política. Bueno, entonces, ¿por qué recuerdo esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque cuando ha habido algunas modificaciones en materia de prescripción, se ha suscitado incluso entre nosotros la discusión de si la prescripción tiene naturaleza penal o procesal. Por ejemplo, cuando en el año 2007, en materia de delitos sexuales, se decidió postergar, suspender el inicio del cómputo del plazo de prescripción tratándose de delitos sexuales contra menores de edad, hasta el momento en que el menor debe alcanzar la mayoría de edad, se suscitó una discusión acerca de si esa era una modificación penal sustantiva o era procesal. Porque de eso se quería hacer depender la aplicación de la retroactividad o de la irretroactividad. Con la disposición transitoria de la 21.121, esa discusión no se debiese suscitar entre nosotros. Se la entienda penal o se la entienda procesal, la ley indica que no puede aplicarse retroactivamente, solo para los delitos cometidos con posterioridad. Lo curioso de esta decisión del legislador, que creo que merece también una valoración positiva, es que ella, contra lo que pudiera pensarse, no obedeció al deseo de velar por el respeto del postulado de irretroactividad penal, eso es lo curioso, sino que buscó limitar la cara inversa de dicho postulado, el de retroactividad de las leyes penales más benignas. Eso es lo que se declaró que se buscaba. Como si alguna de las modificaciones efectuadas por la 21.121 pudiera ser considerada como más favorable. Un matiz en lo que acabo de decir. Globalmente considerada la ley, difícilmente creo podría ser considerada más favorable que el estatuto normativo anterior. Globalmente considerada. Pero hay algunas disposiciones de esta ley que eventualmente pudieran llevar a matizar esa afirmación. Concretamente pienso en las atenuantes del artículo 264, cooperación eficaz que permite bajar la pena en grado. Entonces, claro, si uno tiene a la vista eso, y nos encontramos frente a un caso en el que pudiéramos sostener que si aplicásemos retroactivamente la nueva ley, aplicando cooperación eficaz, pudiera resultar un trato más benigno para el imputado y alguien quisiera reclamar la aplicación retroactiva de esta nueva ley, no puede hacerlo. Porque el artículo transitorio lo impide. Vale la pena tener presente esto. Especialmente, vale la pena considerarlo para quienes, como se afirma mayoritariamente en Chile, para quienes sostienen que la retroactividad de las leyes penales más favorables es ordenada por la Constitución. Yo no comulgo con esa idea, pero me da lo mismo, soy minoría en esto y nunca eso me ha frenado. Pero la abrumadora mayoría de la doctrina nacional afirma que la Constitución no sólo establece la irretroactividad de las leyes penales cuando son desfavorables, sino que también obliga al legislador a aplicar, obliga, perdón, obliga a que se aplique retroactivamente una ley penal si es más benigna. Y si uno adhiere a ese planteamiento, si uno acepta como válida esa premisa y después constata que la ley, en el artículo transitorio de la ley que estamos comentando, impide hacer aplicación retroactiva de la ley, es fácil el camino que usted tiene que seguir. Altece. Acercándome ya al cierre de esta presentación, quiero hacer otro comentario para hacer referencia al nuevo artículo 260-TER del Código, a pesar de que no sólo es aplicable al cohecho, sino también a otros delitos ministeriales. Se establece ahí como agravante específica, de efecto común, el hecho de que, comillas, los responsables hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquella no constituyere una asociación ilícita. Se trata, como puede advertirse fácilmente, de un agravante de tenor idéntico a la agravante contemplada en el artículo 449 bis para ciertos delitos contra la propiedad. La identidad en la redacción de las dos circunstancias modificatorias permite anticipar que, muy probablemente, los mismos criterios restrictivos que la jurisprudencia ha ido elaborando para aplicar la agravante del citado artículo 449 bis en materia de delitos contra la propiedad, serán utilizados por los tribunales para aplicar la nueva agravante del artículo 260-3 del mismo código. Para terminar esta ponencia, permítaseme expresar que me llama poderosa y negativamente la atención la total ausencia de modificaciones introducidas por esta ley, la 21.121, en el ámbito procesal penal. Se ha dicho, con razón a mi juicio, que la persecución eficaz del fenómeno de la corrupción, tan o más importante que la normativa penal, es la normativa procesal penal. En relación con los delitos de cohecho, más allá de ciertas diligencias de investigación de carácter intrusivo, como la interceptación de comunicaciones telefónicas, posibles de ser aplicadas ahora como consecuencia del aumento de las penas de algunas figuras de cohecho que han pasado a ser crímenes, resulta extraño que no se haya previsto expresamente la posibilidad de utilizar otras diligencias intrusivas generalmente usadas en la persecución de las formas de criminalidad organizada. Para ello, bien podría haberse utilizado como modelo el artículo 226 bis del Código Procesal Penal. Conclusión. En síntesis, como ha podido verse, varias de las modificaciones efectuadas al delito de cohecho por la ley número 21.121, merecen una valoración positiva, pues corrigen errores, omisiones o desarmonías, algunas de las cuales el propio legislador había provocado con reformas anteriores. Pero otras resultan criticables y originan nuevos desajustes y problemas con los que habrá que lidiar. Es altamente probable entonces que, más temprano que tarde, nos encontremos con otra modificación legal que venga a solucionar los nuevos problemas, sin que se pueda descartar, porque un examen de las vicisitudes de la regulación de este delito en los últimos años así parece avalarlo, sin que se pueda descartar que tal nueva reforma origine nuevos problemas en esta historia que a estas alturas del partido parece no tener fin. Muchas gracias. A continuación, invitamos a nuestros expositores que pasen adelante. Va a haber una pequeña ronda de preguntas que hayan surgido durante las exposiciones. Gracias. 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 Invitamos a quien quiera hacer preguntas a nuestros expositores, pueden realizarla ahora. Gracias. 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 Primero agradecer a los tres expositores, me entretuve bastante con los tres temas, obviamente que dan cada tema por sí solo, dan para días completos. Y tengo dos preguntas. Una, en realidad más que preguntas, quiero saber la opinión. Bueno, respecto de la primera ponencia, principalmente, cuál es su opinión respecto del sistema nuestro, no solamente la fiscalía, sino que el sistema en general de todo ente público en cuanto a la elección, postulación y nombramiento de funcionarios públicos. Y cómo de esta manera se puede, de cierta forma, corregir o perfeccionar estos sistemas de postulación, ya sea internamente dentro del Poder Judicial, dentro de la fiscalía, objeto justamente de transparentar y evitar problemas como los que hoy en día se han dado, que para qué vamos a volver y tocar sobre ellos. Pero principalmente cómo esos sistemas, y cómo en otros países, por ejemplo, en Italia, que tampoco es un país que se caracteriza por la transparencia, pero sí han creado sistemas justamente para evitar, a lo menos, o tratar de evitar o avanzar en este sistema. Esa es la primera pregunta. Y respecto del segundo tema, de la corrupción entre particulares, principalmente, quiero también saber la opinión de la mesa respecto del problema para mí más importante que veo en el tipo penal, es respecto de, justamente, que no lo señala así, no queda claro, si efectivamente se requiere de un perjuicio acreditable, cuantificable, respecto de los otros oferentes. ¿Qué es lo que pasa cuando justamente la corrupción es para evitar que esa competencia se pueda dar? ¿Se entiende? Esas principalmente son las dos preguntas, que en realidad no saben las opiniones respecto de aquello. Yo quisiera también hacer una pregunta a Claudia, que dentro de su exposición manifestaba la complicación que existía para el Ministerio Público, dada la cantidad de causas que se habían suscitado en investigación, tocaba precisamente el caso de algunas promociones que se podían ir dando, citabas como ejemplo la posibilidad de que alguien se le ofrecía, por ejemplo, algún curso fuera del país, donde había que entrar a analizar la duradera del curso, la duración del mismo, cuánto había asistido. Y se me venía a la mente, y por eso lo consulto, si un caso, por ejemplo, como el de los visitadores médicos, que representan algún laboratorio, que le ofrecen a un médico, como empleado, de una clínica, encuadraría o no dentro de una posible corrupción entre particulares, cuando se le ofrece, por ejemplo, un viaje al extranjero particular, o bien con motivo de un curso, bajo condición de que aumentara la cantidad de prescripciones médicas de un determinado laboratorio de medio de otro. Te agrego esos antecedentes, digamos, a lo mejor puedan aportar más, digamos, a inclinar la balanza en un sentido o en otro. Y lo digo, digamos, para aportar en el sentido del tema de la incompatibilidad de los intereses que tú manifestabas como requisito que debía de existir para el respectivo tipo penal, y pensando un poco en la tutela de competencias como bien jurídico protegido. Acá hay otra pregunta. Quisiera preguntar al ministro Vera Quilodran respecto de la información que nos entregó en relación a que Chile es un país piloto o un plan piloto, según lo que entendí, en relación con las materias de integridad judicial que el cáncer tiene, en qué nos beneficia, qué podemos hacer para participar. Gracias. Quisiera plantear una pregunta al último expositor, Guillermo Oliver, si no me equivoco. Oliver, no sé. Respecto de la prescripción. La verdad es que la prescripción sabemos que una institución cuando a uno se la enseñan que dice relación con la seguridad jurídica y la paz social. Términos bastante difíciles de apreciar cuando uno está estudiando. Sin embargo, en el ejercicio profesional claramente le vamos dando sentido al término de la seguridad jurídica y la paz social. Y por lo mismo, respecto del último planteamiento de la imprescriptibilidad de este delito funcionario, me parece una falta de prolegiidad el que se genere esta duda y nuevamente en este país tengamos que recurrir al Tribunal Constitucional lo que conlleva que al final en este país eventualmente se aplique consideraciones no de orden jurídico sino de cualquier otro orden para poder resolver los temas de justicia. Eso es lo lamentable de la intervención del Tribunal Constitucional cuando se utiliza de manera seguida o en forma repetitiva. no obstante que me parece que el Tribunal Constitucional constituye un elemento muy importante en el ordenamiento jurídico. Cuando se habla de la imprescriptibilidad en razón de que este plazo comenzará a correr cuando el funcionario cese en el cargo, me pregunto yo qué se entiende por cesar en el cargo. porque bien puede ser que un ministro de corte ejerce el cargo de ministro durante muchos años y cometió un ilícito durante el ejercicio o el ministerio de su cargo y luego es trasladado o postula a un cargo dentro de la misma Poder Judicial como por ejemplo Fiscal Judicial. se cesó en el cargo de ministro pero continúa al interior del Poder Judicial donde eventualmente pudiera todavía seguir ejerciendo acciones u omisiones para evitar el conocimiento de su ilícito. Entonces ¿cuál sería ahí la interpretación que se entiende por cesar en el cargo? Si cesa en el cargo y jubila a los 75 años o bien es trasladado a otro cargo dentro del escalafón o dentro del ministerio o del servicio público que prestaba sus funciones. Eso quisiera consultar. Gracias. Yo quería preguntar si en delitos de cohecho entre privados también se dan los mismos cuestionamientos de comunicabilidad entre extraneos e intraneos si pudiera hablar algo de eso. Muchas gracias. En respecto a la primera pregunta que es la designación de autoridades dentro del ámbito judicial o del ministerio público evidentemente es una preocupación clave que se trata tanto también en la convención anticorrupción y también existen varias iniciativas inclusive por organizaciones internacionales recuerdo particularmente la fundación del debido proceso legal que tiene en Washington y que tiene una participación muy activa tanto en relación a la OEA tiene una participación muy activa relacionada con la calificación y cualificación por ejemplo de los comisionados para la Corte Interamericana de Derechos Humanos también para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ellos han tenido especial preocupación respecto desde la designación y estamos hablando de autoridades el referente en materia de Derechos hoy en día es la Corte Interamericana de Derechos Humanos ellos se han preocupado por ejemplo de la designación de qué manera se designan los ministros de la Corte Interamericana yo les pregunto a cualquiera de ustedes cómo se designa y la verdad las cosas es que es un mecanismo bastante opaco por decirlo de esa manera porque primero que nada son a diferencia de la Corte Europea de Derechos Humanos no se designa a un juez por cada país sino que se designa a un son siete ministros que se designan por votación secreta de los países y normalmente la propuesta se hace a propuesta de cada una de las cancillerías de los países de hecho ahí yo manifesto la preocupación también ha habido preocupación por ejemplo del nombramiento de las autoridades particularmente del ministerio público por ejemplo actualmente existe una situación muy compleja en Guatemala también se hizo en Costa Rica y se ha manifestado también a través de la corte y hay recomendaciones como decía de la convención sobre anticorrupción del nombramiento de las autoridades para evitar la la influencia directamente únicamente política en la designación ya sea de los cargos de la procuraduría los más importantes o también a nivel de los tribunales constitucionales y también de las cortes supremas actualmente existe también un debate muy fuerte en Ecuador respecto porque existe en este momento hay una evaluación de todos por ejemplo los jueces de Ecuador incluso algo anecdótico por ejemplo en Ecuador la corte suprema no se llama corte suprema o tribunal supremo se llama corte nacional porque la última palabra parece que lo tuviera el tribunal constitucional de tal manera que también ahí ese mecanismo también hay preocupación por nuestra parte hay que recordar que nosotros y hablo de nosotros como asociación nacional de magistrados presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la designación de la estructura general del poder judicial en Chile que afectaría de alguna manera la independencia judicial que podría mejorarse tanto los nombramientos de los ministros de la corte suprema con los ministros de la corte suprema y en general de todos los jueces y por la búsqueda de un mecanismo más participativo de los distintos estamentos y con el fin de evitar un poco la discrecionalidad o no un poco sino evitar tratar de evitar al máximo la discrecionalidad y la falta de fundamentación por ejemplo en las decisiones ahí ha habido algunos avances incluso la corte suprema hoy en día exige por ejemplo que incluso las decisiones administrativas que en el caso de las cortes apelaciones significan la designación de jueces para formación de tenera exige que sean fundamentadas y además exige hoy en día publicidad que antiguamente eventualmente la decisión administrativa no se tomaba si respecto a los normamientos de publicidad estaba de antes de tal manera que la preocupación de las altas autoridades está la propuesta siempre ha sido vamos a generar algún organismo de gobierno judicial con el objetivo de que sea este organismo llámese de gobierno judicial o una comisión formada digamos no solamente por jueces sino que también por gente del mundo académico y eventualmente digamos del mundo político que vaya que evite una influencia digamos fuerte en el momento de la designación eso respecto a la primera pregunta respecto a la segunda pregunta ¿qué alcance tiene actualmente esta red global de integridad judicial el alcance más importante es que la red global de integridad judicial está abierta a todos los jueces del mundo está hecha no para los jueces ni tampoco digamos está hecha sin los jueces o sea no es que llegó alguien y impuso esto sino que existe en las páginas por ejemplo que yo les mostraba uno puede acceder como juez de cualquier parte del mundo e incorporarse a la red lo pueden hacer juez en forma individual como asociaciones de jueces y está orientado solo a jueces aquí la idea es que no estén ni fiscales ni defensores ni abogados sino únicas y exclusivamente jueces con el objetivo de obtener buenas prácticas a nivel mundial y también a generar debate sobre algunos puntos por ejemplo hoy en día lo que más existe debate es a propósito teniendo en cuenta los principios de independencia e imparcialidad es los jueces y redes sociales Chile ha tenido incluso la posibilidad de participar y de incorporar observaciones a los dictámenes que prontamente va a sacar la ONU respecto de jueces y redes sociales en el sentido para darle una explicación un poco más concreta por ejemplo el juez que hace crítica en las redes sociales a un determinado abogado o respecto a un determinado juicio o respecto de una determinada situación política o posición política o algún político determinado cómo afecta eso en su independencia y su imparcialidad de tal manera que ahí hay recomendaciones que se han hecho digamos y que es importante participar y eso está todo en red y por eso lo llamo a los jueces a incorporarse a esta página porque es de mutuo propio es voluntario y inscribirse y hay cursos online sobre ética judicial y cursos online sobre estos temas vamos como relativos tanto a redes sociales como también por ejemplo jueces y política de qué manera por ejemplo los jueces responden a las críticas políticas por ejemplo o si se debe responder o no responder o a través de qué medio entonces bueno ahí es bien interesante de tal manera que el objetivo sigue es que es una actitud voluntaria de cada uno de los jueces e incorporarse Gracias voy a partir por las últimas dos preguntas y voy a terminar con la otra porque voy a voy a pedir una aclaración al respecto primero en relación con el tema de las promociones y los visitadores médicos es como la pregunta que cae como de cajón por así decirlo a ver la primera la primera premisa que quisiera hacer es que efectivamente si uno piensa es como el clásico el visitador médico o los laboratorios en realidad que a través de sus visitadores médicos van donde los doctores y sobre todo pagaban los congresos y estos congresos en realidad eran bastante más vacaciones que congresos muchas veces todo ello con el objetivo de que les recetaran más sus medicamentos si uno se va al tenor de la conducta específica el médico que receta no puede garantizar al momento de recetar que efectivamente se vaya a comprar que lo vaya a comprar el consumidor final del que estábamos hablando por lo tanto si fuera el médico pienso yo quienes comprara el medicamento para entregárselo a podríamos pensar en un hospital público quizás en ese caso que yo compro este en vez del otro porque tengo estos incentivos pero ahí ya estaríamos dentro del ámbito de la corrupción pública y no de la corrupción privada entonces estoy pensando que el visitador médico ofrece o sea da estos viajes o estas promociones o estos beneficios al médico el médico receta más este en vez del otro pero finalmente es el consumidor paciente quien compra generalmente uno puede decir ok voy a comprar el medicamento que me dio el médico porque me lo está recetando el médico y por algo será él entonces hay dos hipótesis que uno podría plantear y estoy elaborando sobre la marcha lo he pensado antes y llego a distintas conclusiones primero que nada estaríamos eventualmente o de alguna manera frente a una hipótesis de inducción por así decirlo por parte del médico en relación con quien efectivamente compra que es el consumidor final y por otra parte siendo consumidor final si nosotros vamos a la teoría de que el consumidor final no estaría dentro de los otros oferentes que son los competidores del resto de la comunidad que compra podría ser un poco más complejo entonces la situación yo creo que así como como está puesta la ley y como ha sido interpretada quizás podría en algún minuto tener esta conducta como no punible o quizás evaluar esta situación porque después tendríamos que empezar porque finalmente el beneficio lo recibe el médico pero el médico solo receta y el recetar no garantiza que van a contratar a este sobre el otro entonces tenemos una una brecha digamos de tipicidad en relación con la conducta que está ahí que no digo que no pueda ser punible pero digo que en principio pudiera ser más complejo quizás Guillermo pudiera complementar en forma algo distinto pero por eso no di expresamente el ejemplo de los visitadores médicos porque es una situación que es bastante común pero que no termina si fuera el médico quien comprara está el tiro dentro de eso pero como no es el médico el que compra y sobre todo ahora que el médico no puede obligar al paciente a comprar ese medicamento por la receta sino que finalmente es el paciente quien elige si compra ese o compra el bioequivalente o el genérico etcétera tendríamos que entrar a hacer una cadena probatoria bastante más compleja para poder decir mira el médico indujo por el beneficio que tuvo a que comprara y quizá a lo mejor le dio algún tipo de exigencia al paciente para que comprara este medicamento en particular sin embargo y ahí quizás está abierto a que puedan opinar distinto yo diría que en un primer momento en este caso quizás no estaría cubierto por esta conducta esta específica que me estás diciendo tú del visitador médico como muchas otras conductas que pueden caer en la misma dinámica en que uno dice bueno estoy ofreciendo un beneficio pero vamos siempre a pensarlo como cuando estamos enfrente del consumidor final si es que nosotros pensamos este delito como que es un y que digo que no digo que así sea pero que probablemente pudiera ser una de las interpretaciones que protege la libre competencia en cuanto a las contrataciones entre particulares probablemente vaya a quedar fuera el consumidor final se podría quizás hacer alguna interpretación y esto va a tener que ver con el desarrollo que tenga el delito de que a lo mejor finalmente se considere que el consumidor final pudiera ser parte de ese otro oferente que eventualmente es pero es en realidad el consumidor es más difícil llevarlo así cuando tienes todos los consumidores o sea tus otros no es que compites el consumidor simplemente elige lo que vas a comprar en definitiva entonces es un poco más difícil pero lo dejo abierto por si alguien tiene una opinión distinta en cuanto al tema de la comunicabilidad no me había planteado el tema directamente y mirando la norma claro evidentemente que hay un sujeto calificado que expresamente no es el que como cualquier persona que pudiera cometer el delito es el empleado mandatario entonces habría que entrar a y el empleado mandatario que cumple ciertas labores o sea entramos a elaborarlo en forma un poco más amplia para poder determinar cuál es el ámbito de cuál sería el sujeto activo estábamos conversando aquí con el profesor Oliver Oliver perdón y pensamos quizás efectivamente pudiera haber alguna hipótesis de comunicabilidad quizás más que nada respecto de partícipes que faciliten medios para poder para que se concrete el pago del beneficio por ejemplo en alguna cuenta corriente o para facilitar las condiciones de favorecimiento para uno de los dos oferentes o quizás cuando se trate de alguien que está por ejemplo que no esté en la empresa y que actúe conjuntamente con el que está en la empresa que sea una interpósita persona que eventualmente pueda recibir el beneficio o hacer las gestiones para que se produzca la contratación etcétera habría que entrar a mirar no lo descarto para nada como que no exista el tema de la comunicabilidad pero sí ciertamente no me he puesto a estudiarlo debo decirlo súper honestamente y creo que agradezco la pregunta porque es algo lo que nos vamos a tener que preocupar y darle esta vuelta que en principio no le hemos dado o por lo menos yo no se la he dado en lo personal y me falta la última pregunta y simplemente quisiera clarificar algo en términos de que dice si bueno el tema del perjuicio claramente la norma como en sí no requiere perjuicio como literalmente en cuanto a lo que dice el texto si uno fuera a lo que yo mencioné en términos de que uno pudiera empezar a determinar cuál es el bien jurídico protegido efectivamente si el bien jurídico protegido fuera el tema del patrimonio de cualquiera de las dos empresas de la que soborna o de la sobornada o de la empresa de quien es sobornado claro es un aspecto de carácter probatorio que yo voy a dar como de contexto pero lo que no entendí fue la segunda parte de la pregunta en términos como de anular la competencia que se pueda dar ¿a qué te referías con eso? lo que pasa es que ambas figuras digamos del 280 las dos nuevas figuras establecen el no es cierto requieren utiliza la palabra oferente ¿no es cierto? en perjuicio del otro oferente entonces creo que si bien por los verbos rectores uno pudiera concluir lo que tú señalas que no requiere perjuicio que al parecer lo trata de asimilar al cohecho digamos común y corriente del funcionario público pareciera ser que la tratativa es de un delito mayor actividad sin embargo a mí se me complica la interpretación cuando leo la segunda parte respecto del desmedro en respecto del otro oferente ¿qué sucede cuando efectivamente ese desmedro no se lleva a cabo? bueno es que ahí o no se concreta en el fondo ya lo que pasa es que efectivamente justo ese es el tema cuando uno se va a mirar la norma la norma dice favorecer o haber favorecido o sea en el fondo es una actividad concreta de acción pero respecto de uno por sobre otro que efectivamente el hecho de que yo favorezca este no necesariamente implica un perjuicio del otro no digo que a lo mejor no pueda llegar a interpretarse así pero si uno se va al tenor literal de la norma así como está escrita ahora no habla de perjuicio de menoscabo ni de que tenga que sufrir ningún tipo de detrimento el que no fue escogido aunque sin duda que si no fuiste escogido en una licitación estando en igualdad de condiciones estamos pensando estamos en las mismas condiciones y lo que hace o lo que motiva la decisión es justamente la dádiva indebida evidentemente que hay un perjuicio es como en el caso del fraude al fisco cuando se deja de percibir algo que tendría que haber percibido ahí tenía una mera expectativa en esta persona que estaba participando en una licitación que si no si uno sacara el tema de la dádiva si están en igualdad de condiciones podría igualmente no haber sido escogido pongamos que de todas maneras sin ningún tipo de beneficio de por medio el empleado mandatario elige al otro y por lo tanto en ese caso el poder decisorio o sea o la decisión aún igual genera este teórico perjuicio pero tengo la dádiva que no se entregó entonces desde esa perspectiva pienso que va a significar un tema más de contexto y lo que conversaba con alguien creo contigo en la hora del café ¿quién va a denunciar esto? el que no fue escogido por supuesto cuando se entere que el otro fue escogido porque esto se sabe siempre fue escogido porque entregó este beneficio adicional etcétera evidentemente que lo va a denunciar y ahí es donde va a tratar de que es lo mismo que pasa hoy día con las licitaciones públicas el que no es escogido y sabe que otro ha dado algún beneficio económico al funcionario público va y lo denuncia y dice y a mí me perjudicó etcétera y eso es una consecuencia pero no es un requisito del tipo penal y por lo tanto creo yo que como ministerio público y sobre todo ahora en estas etapas iniciales no podríamos estar entrando a ponernos una sobreexigencia aprobatoria de algo que el tipo penal por el momento entendemos que no existe ahora siempre está abierto a que haya opiniones distintas al respecto gracias la pregunta que me formula usted que tiene que ver con la prescripción si hace referencia usted a la a la seguridad jurídica como 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 basamento como fundamento de esta institución es una 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 opinión atendible es una posición atendible bastante sostenida pero no es la única ¿no? hace unos tres años me correspondió culminar la dirección de una tesis doctoral en mi universidad que tenía que ver con la prescripción precisamente ¿no? pero en el ámbito del derecho penal internacional una tesis muy crítica que lo que pretendía era ahí navegaba contra la corriente de la doctoranda porque criticaba la 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 imprescriptibilidad en el ámbito incluso del derecho penal internacional ¿no? y con mayor razón en el derecho penal común y revisando dirigiendo yo esa tesis pude comprobar que era cierto y que eran muchas más las opiniones que existían acerca de cuál es el fundamento de la prescripción que la que yo conocía ¿no? si me apura unas 20 deben ser dentro de las cuales se encuentra esta la de la seguridad jurídica hay otras que también suenan mucho ¿no? la falta de necesidad de pena que se va atenuando a medida que va transcurriendo el plazo en fin pero con independencia de la cuestión de cuál sea el fundamento porque sobre eso se ha escrito mucho de la prescripción lo relevante porque esto lo vincula con 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 el con el tribunal constitucional tal vez me expresé mal la la necesidad que alguien pudiera sentir de acudir al tribunal constitucional producto de esta modificación legal no está a mi juicio en la suspensión del plazo de prescripción ¿no? no es eso ni tampoco en que el hecho de que muchas veces el funcionario pueda estar en su cargo por toda su vida lo cual en la práctica pueda puede ahí traducirse casi en una verdadera imprescriptibilidad no, no es eso sino está apuntando a otra cosa la cuestión de que el artículo transitorio de la ley impide hacer aplicación retroactiva de de la nueva ley incluso en aquello que pudiera resultar más favorable entonces claro es difícil sí es difícil concedo que in totum íntegramente aplicada a la nueva ley a un hecho ocurrido antes de resultar en vigencia pudiera resultar más favorable que la ley vigente al tiempo del hecho pero podría suceder especialmente considerando en esas nuevas atenuantes que se incorporan de cooperación eficaz que permite efectuar rebajas de grado lo que no existía antes de la nueva ley entonces si nos encontrásemos frente a un caso en que lo más beneficioso para un imputado a quien se le atribuye alguno de estos delitos fuera que se le aplicara retroactivamente la nueva ley porque efectivamente colaboró y entonces podría considerarse merecedor de la rebaja de pena que se prevé para esa cooperación eficaz entonces se encuentra con el problema de que el artículo transitorio lo impide y entonces si uno adhiera a la tesis mayoritariamente sostenida en Chile en el sentido de que la constitución obligaría a hacer aplicación retroactiva de una ley penal cuando más favorable entonces habría que acudir al tribunal constitucional yo no podría hacerlo porque incluso tengo puesto por escrito que la constitución no obliga a esto pero otra persona que adhiera a la tesis mayoritaria podría hacerlo ese era el punto y el otro punto que usted planteaba era también a propósito de la misma disposición el 260 bis que establece esta suspensión del plazo de prescripción ¿qué significa que cese en el cargo? ¿qué significa que el funcionario cese en el cargo? bueno es una pregunta gran es una gran pregunta ¿no? porque yo no lo tengo claro no lo tengo claro es una de las cosas que esta esta modificación legal obliga a examinar con cuidado sí tengo claro que el modo como está redactado el precepto invita a concluir que si aunque esté presente si aunque el funcionario siga trabajando en la misma repartición pero en una función que suponga una labor de control respecto de la que anteriormente ejercía entonces podríamos decir que cambió sirvió dejó de servir el cargo y pasó a servir otro porque el precepto dice después de establecer esta suspensión dice sin embargo si el empleado dentro de los seis meses que siguen al cese de su cargo o función fíjense o función o sea podría estar en el mismo cargo pero ahora tiene una función distinta tú ya no te vas a encargar de la función x ahora te vas a encargar de la función y y sirviendo el mismo cargo lo cual complejiza más el tema si dentro de los seis meses que siguen al cese de su cargo o función asumiere uno nuevo con facultades de dirección supervigilancia o control respecto del anterior podría estar dentro de la misma administración dentro de la misma repartición pública agregarle que en ese caso el plazo de prescripción empezará a correr a correr perdón desde que cesare en este último con lo cual postergamos la dificultad interpretativa cualquiera sea el significado que le atribuyamos a esa expresión cesare en el cargo a propósito de su pregunta vinculada con el 260 bis un comentario sobre cómo opera esta regla porque esto puede ser complejo o sea nos dice ya mire desde que cese ahora si dentro de los seis meses siguientes pasa lo que indica la disposición entonces tenemos que esperar a que cese el cargo nuevo eso obliga entonces cada vez que se produzca un cese del cargo o función con independencia de qué diablo signifique eso cada vez que se produzca un cese de cargo o función para determinar si empezó a correr el plazo de prescripción o no tenemos que esperar seis meses todavía no lo sabemos recién cuando hayan tan corrido seis meses y un día entonces habría que mirar a ver este señor o esta señora pasó a ocupar un cargo en el que se ejerce dirección sobre vigilancia o control respecto del cargo que dejó si la respuesta es sí entonces diremos todavía no empieza a correr el plazo de prescripción si la respuesta es no diremos sí empezó a correr cuando hace seis meses y un día y a propósito de lo que no puedo evitar decir algo porque se me ha mencionado se me ha mencionado perdón que me metan esa es la idea dice estoy completamente de acuerdo con lo que dice Claudia el visitador médico no da no da me parece completamente atípico que puede hay una inmoralidad sí de acuerdo bueno en fin pero esto es penal esto no es pura ética pura moral esto es algo más severo más duro y es inevitable examinar la atipicidad creo que no da y no da porque me pongo en el lugar de ese médico ese médico que a cambio de estos pasajes a supuestas convenciones en Bahamas en fin en no sé donde sea indica receta el medicamento X que elabora determinado laboratorio no es un empleado ni un mandatario el médico con lo cual se cae ya examinando la exigencia del sujeto activo ya se cae la figura porque en la primera figura del 287 bis se castiga al empleado mandatario que solicita o acepta el beneficio de cualquier naturaleza para favorecer o para o para ver favorecido y el que y en la figura siguiente al que da el beneficio a un empleado o a un mandatario al que lo da el 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 médico no da un beneficio el médico lo recibe ¿no? en esa hipótesis no estamos poniendo el médico recibe estos pasajes para asistir a al Caribe ¿no? al congreso tan relevante que si no asiste se le va a la vida bueno el que recibe tiene que ser un empleado o un mandatario de la empresa X no niego que puede existir un caso en que un médico realice sus funciones sirviendo como empleado de una empresa mayor pero ya eso plantea una dificultad ¿no? adicional a la que se recalcó aquí por Claudia en el sentido de que finalmente es un consumidor final el que toma la decisión nadie le pone la pistola al pecho la otra cuestión a propósito del perjuicio que se planteaba también creo que efectivamente es un delito de mera actividad con independencia que efectivamente se puede producir un perjuicio en la práctica la clasificación dice estamos frente a un delito de mera actividad un delito de resultado prescinde por completo de lo que pase lo que ocurre en el plano de la fenomenología hay que mirar la ley nomás es que yo conozco un caso da lo mismo porque esta es una decisión de tipo hay que mirar el tipo y si el tipo no lo exige se acabó es mera actividad con la consecuencia que eso tiene y lo último porque también lo mencionó Claudia en su exposición me dije lo digo no lo digo ya lo digo ya lo yerco ya lo yerco hablo no hablo no no a propósito de una cuestión que Claudia planteaba en términos de duda porque efectivamente nada hay muy seguro en esta figura tiene bastante poca poca vida aún entre nosotros que es la cuestión del aspecto subjetivo el aspecto subjetivo es decir solo dolo directo o también dolo eventual o si es un elemento subjetivo del tipo que adicionalmente al dolo debiera concurrir yo no veo mirando el 287 dice el 287 tener ningún elemento subjetivo del tipo especial adicional al dolo que deba concurrir así que solamente me quedo en el dolo en el examen del aspecto subjetivo solamente dolo y bien la pregunta es ¿qué clase de dolo? ¿dolo directo o dolo eventual? y sigo pensando tal como que la estructura es en este punto idéntica a la del cohecho doméstico sigo pensando y por las mismas razones que a propósito del cohecho doméstico esgrimí en su día para afirmar que demanda dolo directo es decir que ha sido aceptada por la jurisprudencia que aquí también se exige dolo directo por la exigencia típica de que el comportamiento se realice para o por esa exigencia es evidentemente subjetiva y a mi juicio es incompatible con un actuar en que hay solo dolo eventual pero es solo una opinión nada más yo quisiera hacer un comentario a propósito de lo que expuso el magistrado sobre todo en términos de integridad y es simplemente pasar un mensaje en términos de que los organismos públicos últimamente y sobre todo en Chile estamos tratando de adoptar estos temas de sistemas de integridad institucionales que son muy similares en algún momento a lo que se conoce como los sistemas de prevención de delito a nivel de los particulares y en específico el ministerio público está trabajando un proyecto de integridad institucional con el PNUD para el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas en el cual probablemente todos los que estén acá o varios de las gente que trabaja en el ministerio público hayan tenido que contestar una encuesta asociada a eso y luego esto simplemente contarles que se está trabajando en esto a nivel bastante integrado hay una comisión bastante amplia dentro del ministerio público que está trabajando sobre esto justamente para adecuarse un poco no solamente el ministerio público al investigar exige la integridad por parte del funcionario público al que perseguimos en materia de corrupción o al particular que no cumple con sus deberes de supervisión a propósito de la ley 20.393 sino que también nosotros queremos que nuestros funcionarios y fiscales actúen de la misma manera con la integridad que corresponda como funcionarios públicos por la especial naturaleza de las funciones que se desarrollen y entendemos que esta es una tendencia que debería empezar a replicarse a nivel más genérico dentro de todos los sistemas públicos así que perdón por haber pasado el aviso pero me parece que es algo de bastante relevancia y que bueno que lo esté trabajando el poder judicial y que bueno que lo esté trabajando el ministerio público ignoro si la defensoría también está trabajándolo pero yo creo que para allá vamos todos así que perdón por esa intervención queremos agradecer a nuestros expositores les pido le demos un fuerte aplauso acá a todos queremos además que se lleven un recuerdo de este cuarto seminario interinstitucional y para ello vamos a solicitar a la juez presidenta del tribunal oral en lo penal doña Paola Chizano para que pase adelante y le entregue el presente don Alejandro Vera Quilodran vamos a pedirle a la fiscal regional subrogante doña Mariana Iturrieta que nos acompañe y le entregue el recuerdo a doña Claudia Ortega Forner queremos invitar al defensor regional don Osvaldo Pizarro que pasa adelante y le entregue el recuerdo a don Guillermo Oliver es eso y un viaje al extranjero para cada uno agradecerle la concurrencia de este cuarto seminario y contarle además que se encuentra este seminario en la página web de YouTube específicamente en el canal del Poder Judicial titulado cuarto seminario interinstitucional gracias